Buenos días Pablo, para ti, Rachel, el equipo y por supuesto quienes nos acompañan esta mañana mediante la pantalla, ya lo decías, iniciamos con este momento dedicado a las notas culturales hablando sobre música. Pues el proyecto Conciertos Compartidos en Villa Clara unió a dos voces femeninas, Ernestina Trimiño y María Victoria Rodríguez, defensoras de la música campesina. El encuentro se insertó justamente dentro de la jornada homenaje a la Federación de Mujeres Cubanas. Ernestina Trimiño y María Victoria Rodríguez son mujeres empoderadas y conscientes de su papel artístico y social. Por ello, en el periplo del proyecto Conciertos Compartidos, trabajaron junto al Quinteto Criollo en el Consejo Popular Saquenaf Caracatei, en Santa Clara, en defensa de la música guajira y de otros muchos géneros de la música cubana. Compartir con esta mujer bella y talentosa, pues es un placer doblemente. Pues compartir con Ernestina Trimiño, además de un gustazo, es una enseñanza, es una voz, es una... Ernestina Trimiño no solo canta la música campesina, lo hace también, sino también la música tradicional cubana. Y para mí ha sido siempre un referente. Bueno, para mí es un gustazo, es un tremendo honor compartir con esa figuraza de la música campesina y de la música cubana, porque ella hace de todo. De verdad, ya hace tiempo venimos compartiendo, ya hemos hecho dos conciertos compartidos y hemos trabajado en varias oportunidades y de verdad que se siente uno muy cómodo trabajando con ella, porque ella es una excelente artista. Ernestina y María Victoria son grandes mujeres en escena, virtuosas, carismáticas, y cantan con simpatía y corazón. Ellas y el quinteto criollo acompañante revolucionaron el barrio, pues todos los presentes bailaron, cantaron y gozaron al compás de la contagiosa música campesina y tradicional cubana. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias. En tanto, diversas actividades se realizaron en las Tunas para celebrar el aniversario 63 de la Fundación de la UNIAC, entre ellas la inauguración de una exposición colectiva y también la presentación de escritores y artistas que integran las diferentes filiales de esa organización en el territorio. Miembros del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba participaron en la inauguración de la muestra colectiva Inventario para celebrar el aniversario 63 de fundada la organización. Creadores que forman parte de la vanguardia artística del territorio e invitados se unieron para regalar a los presentes obras que marcan su sello personal. En 63 años, la UNIAC ha creado un banco de desarrollo de la cultura increíble. Esto ha influenciado a todos los artistas, unos primeros de primera generación, otros de segunda generación, y nosotros somos parte de la UNIAC desde su iniciación. Sin la UNIAC ya no podríamos vivir, porque es parte de nuestra familia, de nuestra idiosincrasia, es todo. Y entonces creo que hoy en día la UNIAC se engrandece más y cada día escala nuevos perdaños hacia la cultura de la nación. Los artistas plásticos son realmente, tienen fuerza en el sentido de lo que hacen y tienen mucho sentido de pertenencia. Con las dos fuentes al frente de la filial, ellos siempre tienen una propuesta en la galería y solamente no para miembros de la UNIAC, también como este inventario que tiene otras personas, otros artistas que no son de la UNIAC. Como cierre de la jornada de homenajes por el cumpleaños de la UNIAC, se realizó una tertulia en la cual se reconocieron a quienes fueron presidentes de la organización en este territorio oriental, los escritores Carlos Tamayo Rodríguez y Marina Lourdes Jacobo García. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Canal Cubano de Noticias. Y el reconocido artista visual Orestes Larios cumplió 50 años de trayectoria artística. A la obra de este creador camagüeyano nos acerca la colega Aymia Margos. El gusto por las artes visuales lo tiene desde su niñez. La obra de Orestes Larios es reconocida esencialmente por la proyección ambientalista. Durante 50 años, el creador ha regalado al público una muestra de su arte. Yo comencé en el año 1968, en la Escuela Vocacional de Arte de Camagüey, en esa época se llamaba Escuela Provincial de Arte. Yo a los 50 años casi los pasé en Camagüey. Yo tuve un impas cuando fui a cumplir una misión, no estuve ni en Camagüey ni en Cuba, estaba cumpliendo una misión. Y dos años que estuve en La Habana trabajando, cuando me gradué, el resto del tiempo, o sea, 46 años yo estuve en Camagüey trabajando mañana, tarde y noche. Comenzó haciendo retratos, luego se dedicó a la pintura abstracta y después al paisaje contemplativo. Ha incursionado en varios estilos, pero en los últimos tiempos sus cuadros reflejan la naturaleza desde diferentes perspectivas con un evidente minimalismo. Hice de todo, ¿por qué? Porque cuando uno tiene 20 años, está acabado de graduar, uno quiere estar a la moda, al tanto, a lo que se hace. Llegó un momento en que fui depurando cosas, fui quitando aquí, fui quitando allá. Quité el retrato y dejé el fondo, el fondo era un paisaje generalmente, entonces ahí empecé a hacer paisaje. Es uno de los maestros de la manifestación en la provincia de Camagüey, con aportes significativos en la formación de las nuevas generaciones. Yo he dado clases en todos los niveles de enseñanza, o sea, me he ido fraguando en todos los niveles, he ido conociendo niños, adultos, adolescentes, personas de la tercera edad. Durante su trayectoria ha merecido varios reconocimientos que avalan la calidad de sus piezas. En el año 86 yo obtuve mi primer premio, fue el premio del Salón Fidel de Ponce León. Da la casualidad que ese día, ese día, yo me casé. Después vinieron los salones de la Unidad, después vino el salón de premiados en La Habana, que eran todos los cuadros que se premiaban en Camagüey, en la provincia general, se llevaban a La Habana a hacer un salón de premiados y se volvían a premiar. Obtuve un salón, en un salón de premiados. Después vino el premio, por la obra de la vida, me lo dio la Unidad. El premio Majadahona, que es una orden que da la Unidad a nivel nacional a todos los artistas que han tenido una cooperación internacional de algún tipo. Es creador de una galería que prestija con su apellido, ubicada en el centro histórico de la ciudad, donde le regalan al espectador exposiciones y música. Les pedí a los artistas, a mis compañeros, a mis contemporáneos, les pedí, por favor, que me acompañaran para solicitarle al gobierno de la ciudad, al partido, a todas las instituciones de Camagüey, que nos entregaran locales para hacer talleres o para hacer galerías, porque no teníamos dónde exhibir o dónde trabajar. Entonces eso llegó a oídos del gobierno y el gobierno nos entregó a estos locales. Comenzamos hace aproximadamente 15, 16 años. El reconocido artista visual Oreste Celarios irradia desde sus pinturas preocupación ecológica, protección y salvaguarda por la salud del entorno. Ha sabido conjugar ese amor por la naturaleza como fuente indiscutible de belleza. En Camagüey, Aimea Marcos, Canal Cubano de Noticias. Y antes de despedirme, les recuerdo que hoy el tradicional espacio sábado del libro presentará los tres títulos que ve en pantalla todos de ediciones en vivo y que será un encuentro en homenaje al aniversario 102 de la Radio Cubana. Como es habitual, la cita iniciará justo a las 11 de la mañana en la calle de Madera de La Habana Vieja. Con esta invitación ponemos pausa la información cultural. Les doy en compañía de mis colegas. Tenga una excelente mañana.